¡Cuidado! ¿Estás bien? Sí, pero creo que lo encontramos. ¡Marco! ¿Qué de...? ¿Ese Sandman? MJ no bromeaba. Tenemos que ayudarlo antes de que lastime a alguien. ¡O a sí mismo! ¡Se está preparando, hermano! ¡Sin... ¿Tiene hambre? Debería lanzarle un snack al grandote. ¡Toma esto! ¿Cuál es el plan? ¡Manténlo ocupado! ¡Tengo una idea! ¡Por mayos! ¡No! ¡No! ¿Sigues enojado después de todos estos años, Marco? ¡Deberías probar el yoga! Creo que te iré a mejor, Pilates. ¿Esa era tu idea? ¡Nunca dije que era buena! ¡Se suponía que sería un día normal, enseñar física, tener conversaciones incómodas en la sala de profesores! ¡Todo va a estar bien! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Puiderman! ¿Crees que puedas aceptar esta entrega? ¡Cuidado! ¡Está caliente! ¡Ya llego! ¡Lo tengo! ¿Mini Marcos? Me gustó. ¿No me gustaría hacer eso? Bajé al señor mareado, pero antes logró vomitarme el traje. ¡No es el único! ¡Zazman acaba de vomitar algunos amiguitos nuevos! ¿Qué de... ¿Puede hacer eso? ¡Aparentemente! ¡Te necesitamos ahora! ¿Señor Parker? ¡Lo siento! ¿Quién es ella? ¡Directora Evans! ¡Por supuesto! ¡Directora! Todos los estudiantes han evacuado los salones de clase. ¿Dónde están? ¡Señor Parker! ¡Soy solo! ¡Olvidé! ¡Algo en mi auto! ¿Qué fue eso? ¡Nada! ¡Solo! ¡Aaah! 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 ¿Puede? ¡Aaah! ¡ICA! ...y supervisia a tu sensorial jefe.